La Bici se cae Por eso es uno de los artistas más polifacéticos de esta tierra Realiza monólogos, forma parte de un grupo de música También de Paramount Comedy Y es uno de los humoristas más en forma del panorama aragones Así lo avalan dos personas muy especiales En tu página web dice que tanto tu madre como el portero de tu casa Avalan que eres uno de los humoristas más en forma del panorama aragones Sí, sí, mi madre lo dice por amor de madre Pero el portero de mi casa tiene razón El portero de mi casa le gusta mucho ver monólogos Lo que pasa es que solo ve los míos Entonces también le gustan mucho pero solo los míos De todas formas cada vez estás cogiendo más impulso Estás haciendo cada vez más espectáculos Y cada vez tienes mejor acogida No, la verdad es que no me puedo quejar Estoy viajando un montón, actuando un montón Y la verdad es que la gente responde La gente sale siempre súper contenta Y bueno, la muestra es que por ejemplo me dejan repetir En sitios como este Y es que esta es la tercera vez que viene a Calamocha Ya lo hizo en otra edición anterior del Festival del Humor Calamochino Y este verano en La Peña La Unión Siempre con propuestas diferentes y que gustan al público Diego Peña es humorista vocacional Porque siempre ha querido dedicarse a hacer reír a los demás Desde pequeñito siempre me ha gustado Siempre decía que bueno, me preguntaban que quería ser de mayor Y yo decía payaso, o sea que siempre me ha gustado Era el típico que imitaba a los profesores Que contaba chistes Que mis amigos me pedían que hiciera el gamba y tal Y siempre me ha encantado Siempre me ha encantado Y ya cuando tuve 19 años pues empecé a escribir A formarme digamos un poco Y empezar a trabajar y a hacer lo que me gusta Y por suerte hoy en día puedo dedicarme a lo que me gusta Y para mí eso es un privilegio, claro Entre sus referentes en la comedia se encuentran muchos de los clásicos Fricicle, Monty Python, Faemino y Cansado, Gila Y como no los monologuistas actuales como Vaquero o Goyo Jiménez Admira a todos los que consiguen hacer reír al público Además de monólogos y shows individuales como el que presentó en Calamocha También ha participado en otros proyectos con más artistas Como el cabaret Descontrol que se presentó en Zaragoza en otoño Con artistas del Gremio, Teatro Indigesto o cabaret Dada Y como no con su grupo de teloneros band que próximamente sacará disco Es un disco de canciones propias, de canciones de rock, de humor Con muchas bromas también Que el proyecto está formado por cuatro cómicos de Aragón Y nada, pues es un proyecto que surge un poco como una locura Pero que ya estamos a puntito de sacarlo Y estamos ahí ensayando con la banda Y con muchas ganas de que la gente lo vea, lo disfrute también Y se pongan a bailar como locos Porque lo que hemos hecho al final es un concierto de rock and roll Para que la gente baile, disfrute y además se ría Son muchos los proyectos que abarca Diego Peña y todos tienen éxito Juzguen ustedes mismos con este breve fragmento de Big Bang Doble y Dios de Patatas El espectáculo que trajo a Calamocha y con el que estará de gira este verano Pero Bertín Osborne, en concreto, es un huevo ¿Sabes? Bertín Osborne se planta ahí en medio del escenario y se pone Y dice Buenas noches señora, buenas noches señora Hasta la vista Acabas de llegar, Bertín Es concreto Bertín, concreto Pero si no te ha quedado claro, te lo repite Dice Buenas noches señora, buenas noches señora Hasta la vista Que tú dices muy bien Bertín Porque aquí rima con buenas noches señora Buenas noches señora Digo, de puta madre Muy bien, rima mejor no vas a encontrar Bertín, por mucho que la busques Buenas noches señora rima con buenas noches señora Muy bien, o sea, rima asonante y consonante Rima acojonante